Una elefante y su cría fueron rescatadas este lunes un día después de que cayeran en un hoyo de unos 5 metros de profundidad en una zona boscosa en la provincia de Kanchanaburi en el oeste de Tailandia. Los elefantes, que viajaban con una manada de unos 10 paquidermos, cayeron en el socavón cerca del Parque Nacional Lamklonggu, situado en el noreste de Kanchanaburi. Las autoridades pidieron al público que no se acercara a la zona por temor a las reacciones de la manada, pero finalmente el rescate se realizó sin incidentes. Empleados del parque y vecinos de la zona usaron una excavadora para facilitar la salida del elefante y su cría del agujero, tras lo que volvieron a su manada, que estaba en las inmediaciones, así lo informaron las autoridades del Parque Nacional.